Tu mundo es una fantasía, todo es puro cuento Mentiras, teatros, secretos y un toque de engaño Amor para mi es otra cosa, es compartir hasta una rosa Y tu no quieres compromiso, solo quieres jugar La noche en que me das tu cuerpo siempre es un acierto Un huracán, un gran tornado hasta quedar sin aliento ¿Por qué no serás siempre así? ¿Será que no sabes sentir? No quieres saber bien tu vida, solo quieres jugar Dime por qué, de todas maneras, te sigo amando Dime por qué, de todas maneras, te sigo extrañando Necesitando tu calor, pensando que vas a cambiar Una palabra, solo cuatro letras, te dirán la razón Amor La noche en que me das tu cuerpo siempre es un acierto Un huracán, un gran tornado hasta quedar sin aliento ¿Por qué no serás siempre así? ¿Será que no sabes sentir? No quieres saber bien tu vida, solo quieres jugar Dime por qué, de todas maneras, te sigo amando Dime por qué, de todas maneras, te sigo extrañando Necesitando tu calor, pensando que vas a cambiar Una palabra, solo cuatro letras, te dirán la razón Amor Dime por qué, de todas maneras, te sigo amando